Bueno, nosotras ya tenemos acá nuestra conversación porque, como les decía, este es un tema que nos apasiona. Y mientras en Estados Unidos, de Norteamérica, el país de la libertad y la democracia, asesinan a nuestros hermanos afroamericanos o a nuestros hermanos negros, pues en nuestro país el día de hoy se va a realizar una asamblea continental afrodescendiente. Una asamblea para seguir avanzando en discutir nuestras políticas públicas, en construir, ser protagonistas definitivamente en la construcción de nuestras políticas públicas. Así está el escenario, si nos agarra el día de hoy esta fecha de nuestro proceso independentista, esta fecha de nuestra batalla de Carabobo, del Ejército Nacional también y, por supuesto, de la incorporación de Pedro Camejo al Panteón Nacional. Le damos la bienvenida entonces, para seguir avanzando en este tema, a Iraida Vargas, historiadora, antropóloga y queridísima, admiradísima mujer venezolana. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un saludo, Jessica, tía, todo el pueblo de Venezuela. Bueno, queríamos conversar con usted sobre la incorporación de este hombre, de este esclavo, del Negro I, al Ejército Libertador. Pero no solo de él, sino, bueno, ayer mostrábamos cómo de pronto Bolívar se da cuenta que él necesita al pueblo para librar las batallas por la libertad. Que es necesario que el pueblo se sume a las batallas por la libertad. ¿Cómo se suma el pueblo? ¿Se siente identificado el pueblo con estas luchas por la independencia? Mira, ese es un tema que ha sido, que es todavía, es muy debatido, porque pareciera que lo que sucedió hasta el año 14, este, 1814, y demuestra que el pueblo no acompañaba a los libertadores, a los que luego devienen libertadores, a Bolívar, a Rivas, a Sucre, a Miranda, etc. No los acompañaba, porque no se identificaba con los intereses que defendían en la mayoría. No en el caso del libertador. El libertador tenía claro que él deseaba, él aspiraba crear un movimiento de liberación a nivel continental. No solamente venezolano, sino a nivel continental. Pero no, los que los acompañaban, no todos, lo refrendaban esos mismos intereses. De forma tal de que... ¿Qué intereses había allí, profesor? Intereses era que la oligarquía del momento, lo que aspiraba era que se acompañaba a Bolívar en un momento dado, era con el fin de que desapareciendo la corona, ellos ocuparan el lugar... Asumirían el poder. Sí, que tenía la corona hasta ese momento. Y de hecho, eso es lo que logran a partir del 1830. Pero antes, digamos, de cuando se inician los movimientos pro-independentistas, el interés de esa oligarquía era acompañar a Bolívar para lograr ese objetivo. Mientras que el pueblo no veía mucha diferencia porque los que se estaban levantando eran los que eran dueños de ellos, eran los que practicaban la esclavitud, eran los dueños de los esclavos. Y querían seguir con esos esclavos. Y querían seguir con esos esclavos. Entonces, es cuando Bolívar se da cuenta de esa situación, de que el pueblo no lo acompaña y que por el contrario había acompañado a Bobes hasta poco antes, se da cuenta y hace una serie de decretos, el de Okumar, el de Carupano, donde les dice, miren, miren, ustedes acompáñenme y yo les garantizo su libertad. Tierra, lo mismo para los indígenas. Es decir, le ofreció tierra a los indígenas, libertad y tierra a los esclavos negros venezolanos. De forma tal de que estos, confrontados entre seguir apoyando a la corona, que no les ofrecía nada, sino simplemente ellos le identificaban con el blanco que los sometía y atender la oferta bolivariana, entonces se suman al ejército libertador. Aunque, como me decía en alguna oportunidad Brito García, hubo mucho mecate para amarrar esclavos para que se metieran al ejército. Porque de verdad no había un proceso de identificación. Y cuando lo hay es cuando de verdad, porque existe la tendencia a pensar que el pueblo es tonto, que no sabe quién lo domina, que no sabe lo que quiere. Y eso existe desde que existe humanidad prácticamente. No, la gente no, no, ellos no saben, hay que señalarles quién es el amigo, quién es el enemigo. No, los negros venezolanos tenían muy claro quiénes eran sus enemigos, quién era el que los mandaba a palear, quién era el que les violaba a sus mujeres, quién era el que los sometía, quién los... ¿Quién los trajo? Empezando porque... Empezando por ellos. Por lo menos si no los trajo, los usó inmediatamente, sirvió para... Porque quien los mandó para acá fueron los mismos negros, pero africanos. Los dueños, los que pertenecían a los reinados. Que también tenían sus reinos y sus estructuras. Sí, tenían sus estructuras. Por eso que al llegar a América, y además en el caso venezolano, hay que tomar en cuenta de que los negros esclavos que vienen de África, que logran llegar a América y a las Antillas en particular, pasan dos generaciones antes de venir para acá. O sea que aquí los negros esclavos llegan, ya han perdido la lengua que tenían, porque además no era una, eran cientos de lenguas, porque no vinieron pueblos ni comunidades enteras, vinieron individuos. Sí. De forma tal de que nosotros, podemos decir con justicia que se crea una población, un pueblo negro venezolano, no africano. Africano quedan algunos elementos, sobre todo de la cultura material, que sí, algo del Congo, que sí, algo de Nigeria, que sí, algo del África subsahariana, pero no, no eran africanos propiamente tal, ni tenían lengua, tenían algunas creencias, sobreviven, etc. Y aquí, en América, se amalgama una nueva humanidad, que es a lo que el libertador llama el nuevo género humano. Cuando él dice eso, no es porque es un capricho, es una realidad. La humanidad le está reconociendo de que los negros venezolanos, unidos a los peninsulares y a los criollos, y unidos a los indígenas, conforman un nuevo género humano. Es esa, no solamente esa unión, sino toda la historia que hay detrás de cada grupo de estos, de estos grupos de humanidad. Y te voy a decir más. Recientemente, tuve en mis manos un trabajo de, sobre, un estudio sobre ADN mitocondrial, en la población contemporánea venezolana. Y te puedo decir, que hay una, los resultados son impresionantes. ¿Por qué? Porque la proporción es más o menos así. Hay un 85% indígenas, un... De toda nuestra población. De toda nuestra población. Qué interesante. Del país. Un 4% español, y un 18, qué sé yo, o un 16% de origen negro africano. ¿Esto estudio ha sido publicado? No, 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 es reciente. Están, acaban de hacerlo y... ¿Quién lo hizo? Y lo hizo una investigadora del IBIC. Y tiene, puede decirte, te dice incluso cuál es la composición étnica del área andina, con referencia a la del occidente, con referencia a la de... Comparada con la del norte central, con el área oriental, la más indígena y la oriental. Sería interesante, claro, sería interesante contrarrestar allí ese estudio, con el censo que se hizo hace poco, que le preguntaban a la gente cómo se reconocía. Porque una cosa, la identidad étnica, porque de eso es de lo que estamos hablando, o al menos los antropólogos entendemos, que existe una identidad étnica cuando tú te identificas con tu origen étnico, con la historia, con tus rasgos fenotípicos, con lo que eres, aparenta ser, con tus tradiciones musicales, culinarias, de todo tipo. Entonces, cuando la identidad étnica es cuando tú te identificas de una manera más o menos constante con ese paquete que es lo que tú eres étnicamente. Pero la identidad puede ser conducida, propiciada, entonces yo puedo ser muy blanquita, con hojas azules, e identificarme con la comunidad con la que he vivido toda la vida, donde he sido criada, con lo que me han enseñado a comer, a rezar, a creer, a ver el mundo, etc. Y entonces yo puedo tener un fenotipo distinto a mi identidad étnica, a la mayoría de los que comparten conmigo la identidad étnica. Entonces, eso era lo que le pasaban a los esclavos venezolanos del siglo XIX, comienzos del siglo XIX, que se identificaban, era con el que era enemigo de mi enemigo, de mi mayor enemigo, del que me dominaba. Y por eso apoyaron a Bobben. No porque ellos creyeran de que los españoles eran buenos o los querían que continuaran en el poder. No, no, no. En ese momento eso no era lo que les interesaba, sino que el que me domina, el que me da latigazos, el que me vio las mismas mujeres, el que me tiene sometido en unas barracas infectas, porque la vida del esclavo venezolano, el negro venezolano, fue terrible, como la de todos los esclavos. Y la negritud fue terrible en toda América Latina donde se dio. Y bueno, por eso es que desde el mismo momento de que comienza la trata de esclavos, los esclavos comienzan a rebelarse. O sea que no es como con el mundo indígena, que cuando llegan los españoles, los conquistadores, hay un cierto momento así de más o menos de darle la bienvenida. No, 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 los negros que sobrevivieron a la travesía espantosa desde África a América y que llegaron a las Antillas, que son los que luego son importados por la trata de la oligarquía venezolana, esos tenían muy claro que había que huir de aquellas condiciones y desde el mismo año huyen, comienzan a huir y algunos lo logran y otros no y fundan los cumbes. Hablábamos sobre la incorporación del pueblo a los ejércitos libertadores. Sí. ¿Fue el mismo proceso con los esclavos? Sí, primero vamos a aclarar que es pueblo, ¿verdad? Porque la gente tiende, por eso te decía lo del ADN mitocondrial, el pueblo era el pequeño género humano del libertador. Habían blancos, sí, ciertamente, pero habían blancos pobres, llamados blancos de orilla, descendientes de los conquistadores, de los conquistadores, que llegaron con los conquistadores, porque ahí llegó de todo. No llegaron nobles, ni llegaron oficiales, llegaron de todo. Yo creo que hasta de los peores criminales vinieron, pero también campesinos, gente campesina, gente que venía, que se montaba en un barco porque las condiciones en España eran terribles o eran peores que la posibilidad de cruzar el océano en un barco y llegar a conquistar tierras americanas. De manera que había muchos blancos, yo no puedo hablarte de cantidad, pero había una proporción de blancos que eran, sobre todo, los llamados blancos de orilla, blancos pobres. Y luego había una proporción impresionante de mestizos, de gente que ya se había mestizado, que comenzó a mestizarse con los negros que llegaban de África y con los, este, este, ¿cómo se llama? Indígenas. de manera de que se comienza a dar una masa importante de población que es mestiza. Yo hice unas excavaciones en el Teatro Municipal y cuando estudiamos aquellos restos, la proporción de mestizos era impresionante y estoy hablando de la población que vivía en el Valle de Caracas. O sea que, este... ¿Para qué época? Lo de la excavación es del... más o menos por la fecha de la... de... después de la... cuando ya se había... no se había dado la independencia. Creo que en 1721, 1700... No, hacia finales del siglo XVIII. Hacia finales del siglo XVIII. Ya lo recordé bien. El problema es que hay tantas fechas ahí porque el sitio abarca desde el siglo XVI hasta que llega a ese Teatro Municipal. Se nos terminó el tiempo para esta... esta entrevista, profesora. Si nos puede decir brevemente lo que significa para ese pueblo y toda su lucha esta incorporación a Pedro Camejo al Panteo Nacional. Mira, yo creo que el presidente Chávez lo dijo maravillosamente bien. Yo creo que los que se denominan afrodescendientes es porque tienen vergüenza étnica de ser negros. Son, por sobre todas las cosas, a mi juicio, negros venezolanos. Y el incorporar, como decía Chávez, lo negro es bello, lo negro no es feo, ¿por qué van a hablar de aguas negras? decía él. Yo lo recuerdo perfectamente. Bueno, el incorporar al negro primero, a Pedro Camejo, es incorporar a los miles de miles de esclavos negros que se vieron forzados por la fuerza, fueron llevados al ejército libertador o voluntariamente se incorporaron al ejército libertador. De manera que él es emblemático del pueblo, de un colectivo, de miles de personas. Él es emblemático no solamente porque es negro, sino porque eso, porque resume, en ese símbolo que llevan al Panteón, resume la participación del pueblo y por eso a mí me parece tan lógico que hoy sea el día del ejército patriota porque ese ejército era fundamentalmente negro y especialmente en el caso de negro primero quien estaba bajo las órdenes de PAE y las batallas que se libraron en la zona llanera bajo el mando de PAE la mayoría era negra e indígena. Había muy pocos blancos y esos eran de origen canario. O sea que era una composición también multietnica y muy, muy, muy rica la composición. De manera que él resume en sí como símbolo al pueblo venezolano que se incorporó consciente, voluntaria o forzado a la lucha por la independencia y que fue sobre todo por la libertad. Sobre todo por la libertad, sí, pero que luego es bueno decirlo, fue traicionado por los líderes de esa independencia y a partir del año 30 y esto es bueno y tenerlo claro, se revela y hay la rebelión de los negros del año 30 que prácticamente casi no tumbaron a los a los oligarcas que existían en el año 30 y que duró dos años, estuvo en jaque a la oligarquía. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por habernos. Lamento haber dejado en el tapete algunas cosas más que quería haber dicho. nos quedan muchas cosas. Porque quisiera mencionar antes de irme que no es el ejército libertador de hombres que perecieron. Yo vi la ceremonia y hablaban, este es un reconocimiento a los hombres que perdieron la vida. Hubo muchísimas mujeres disfrazadas de hombres. Entonces, el ejército patriota incluye a mujeres y es bueno tenerlo presente. Claro, y está la deuda que el presidente ofreció llevar a Juana Ramírez la avanzadora también al Panteón Nacional. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Yo tengo que decir antes de despedirme que bueno, ha surgido nuevamente esta discusión entre el tema de si somos afrodescendientes, si somos negros y en nuestro país existe la libertad para que cada quien se defina, se reconozca como quiere. Esa es una discusión que está vigente entre los distintos movimientos y que nosotros, bueno, estamos a la expectativa de todo eso que ocurre allí y al interno de estas organizaciones. Hacemos una breve pausa pero antes tenemos que escuchar a nuestra referencia para estos temas. El comandante Hugo Chávez. Ya venimos. Pero el catileno de aquel momento también sublime de aquel teniente hijo glorioso de San Juan de Payara de la sabana de Apure de los centauros de las queseras venía de los centauros de la sabana venía el negro primero Pedro Camejo se hizo soldado se hizo patriota y sabemos de su encuentro final con el Taita como llamaban los llaneros a José Antonio Paez el centauro indómito e invencible. No huyas negro a donde vas no seas cobarde y el negro herido de muerte con las fuerzas que le quedaban sin riendas ya en la mano con la lanza larga pureña llena de sangre imperialista le dijo mi general yo no soy ningún cobarde vengo a decirle a Dios porque estoy muerto diálogo con la muerte diálogo con la eternidad diálogo con la gloria de la carta de Jamaica a Carabobo y de Carabobo a la gloria